La tarea de la semana es un masaje de cuerpo completo y bueno, por supuesto esto podría empezar con un baño entre los dos donde el agua esté a una temperatura placentera, también la recámara que esté a una temperatura placentera, no vayan a salir de bañarse, ya sabes la recámara así súper fría de ¡ay no quiero nada ya! O algo por el estilo, entonces bueno, tienen la recámara más o menos a la misma temperatura y empezarán dando un masaje omitiendo el área genital, o sea esto es embarrándose de crema, de algún aceitito rico y delicioso, donde la intención será ir recorriendo todo el cuerpo y sensibilizando la piel, reconociendo las sensaciones propias y generando sensaciones a la otra persona, pero sin el contacto con genital. Y la parte divertida viene cuando ya los dos están totalmente encremados o en aceitados, aquí es la parte del masaje y habrá que hacerle masaje al cuerpo de tu pareja y en vez de utilizar tus manos, utilizar tu propio cuerpo para darle un masaje a la otra persona y vaya que sí se puede. Claro, y es muy erótico y finalmente son sensaciones distintas porque esta parte de no tocar los genitales obviamente pues nos mantiene ahí no alerta, alerta y buscas la autoexploración de otra manera. Entonces, esta autoexploración que sea a través de generar también placer al cuerpo de tu pareja, ya sea utilizando tus hombros, utilizando tus manos, utilizando cualquier parte de tu cuerpo que quieras y puedas utilizar, haciéndole estimulación y aprovechando esta forma de resbalarse a lo largo del cuerpo con el aceite o con la crema. Entonces, el masaje será los cuerpos desnudos y a través de esta crema sin tocar genital. Esa es la tarea de la semana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.